Familia, esta noche escaparemos de todos los payasos de la deep web que hemos rentado últimamente Se encuentran todos en un mismo lugar, así es, han invadido todos los backrooms Y trataremos de sobrevivir esta noche Y por supuesto también se encuentran el payaso Duffy, entre los demás Sí señores, chicos, quédense hasta el final y deja tu like si te asustas en el transcurso del video Pónganse sus autífonos para que tengan una increíble experiencia Y es momento de iniciar Escapada de Luli Chicos, miren, ahí viene la payasa, está detrás de mí ¿Qué te estoy haciendo? Está detrás de mí, está detrás de mí Hay que saltar, hay que saltar en cualquier momento y me va a atacar No va a mirar hacia atrás, no va a mirar hacia atrás, pues sí Ahí viene, ahí viene Tati No me gusta esa música, viene detrás de mí Pues eso es lo que estoy haciendo Me quedé trancado No ¿Qué haces? En cualquier momento me va a atrapar No sé para dónde irme No, no Ahí está Oh por Dios, es demasiado impresionante Te da demasiados nervios escuchar esa música Y cada vez que se acercas sube más el volumen Y te pone más nervioso Vamos una vez más con Luli Dale Ok Espera, espera, espacio, 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 espacio Mírate para todos los lados primero que todo Al igual no se escucha cerca Está todo muy calmado, hay demasiado silencio Espera, espera, no se escucha, no se escucha No se escucha, no, al igual no se escucha Si se escucha, ahí, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Mírate Ah, ahí viene Ah, Jesús ¿Por qué? Ah, ahí viene No hay una, no hay una No hay una, no hay una Ya, ya, ya Ya me voy para la luz Ya me voy para la luz Ah, ahí viene Ahí viene, ahí viene la maldita Ah, jódete Nooo Qué horrible Mira que con el brazo todo roto ahí Ya está muerto Tufi en las drogas Ahí viene Dupe con tu cigarrillo Y sus vicios Hay que ir rápidamente Está detrás de mí, no quiero mirar hacia atrás Me metí a través de los criados Voy a orir, voy a orir Cierrete, cierrete Eso es lo que estoy haciendo Ah, ahí está Ahí está Se va cerca No, ahí viene Se me trabó No, no Por Dios Me sube a la mitad de las manos Y sé que yo no soy la que estoy jugando Y no estás escuchando Ahorita cuando te toque Vas a ver que se siente horrible Hay demasiado feliz Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vamos, vamos, hombre Ah, no Muerte Dufi Voy a escapar esta vez de ti No me voy a dejar atrapar Vamos a durar más tiempo Ahí viene, ahí viene No No Me vas a durar más tiempo Mírate Ahora sí Voy a durar más tiempo Chicos, por favor, saquen su cronómetro y verán A ver Ok Ahí está Cinco segundos y te mató Dufi te ganó De nuevo A la vez A la vez ¿Qué viene? ¿Qué estoy haciendo? Te fuiste para la oscuridad Muerte, muerte para otro lado Ve para la luz Shhh No lo escucho, no lo escucho, no lo escucho Eso es bueno No lo escucho No lo escucho ¿Ves que se siente horrible con audífonos? No, qué impresión Ven, ven Trata una vez más Trata una vez más Mueve el mouse Chicos, es la primera vez que traté el juego Esperate No me pongas nerviosa No me pongas nerviosa Pero mueve el mouse Ahí voy, ahí voy Qué pena Qué pena mi manera de jugar Terecha Ahí voy, ahí voy Baja, baja Pero por abajo te apuntas Espérate, soy aprendiz Ya, 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 ya Shhh Pero por aquí, por aquí Soy un aprendiz Soy un aprendiz Ya, ya, corre, corre Corre, corre, corre Oprime un botón Ay, ya Ay, no Espera, no me dejaste ni salir Es que no tienes que ir y irte así al payaso Tienes que ir a lo contrario Yo lo sé Yo lo sé, pero es que mira O sea, para mí es muy difícil mantener todos los dedos así Bueno, dale, dale Me escucho súper lejos, espérate Pues si cierro todos mis dedos Espera Pero, espera Antes de correr Primero tienes que colocar bien el puntero Mira así Espera Suelta el dedo Ok, ya Ahora sí Es muy difícil Pero creo que por ahí no está Dale, dale, corre Ay, a la verga Ay, no Es que te la pones nerviosa Y que está huyendo la piel Yo no me voy a dar por vencida Vamos a hacerlo una vez más Y si no Pues vamos con el siguiente payaso Tú, 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 tú Pero tienes que mirar por todo lado Pero, ¿por qué te pegas a la pared? Ay 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 No te pegas a la pared No, no, no Espérate, eso me la metí Vamos con el siguiente payaso Soy muy, muy pésima El payaso Ay Nunca supimos el nombre de este payaso Pero está allá Se vio Estaba ahí súper quieto Mirando en los asientos así Shhh Ay, viene No, no sé No, 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 no Espera salgo nuevamente a la luz Ay, viene Ay, viene Ay, viene Vamos a saltar algo así Si se cae Desapareció Ay, viene Ay, viene Ay, viene Vamos Ay, viene Ay, viene Vamos Para la derecha Ahora para la derecha Y otra vez para la derecha Vamos a marearlo Y para la izquierda Y para la izquierda Y ahí Miren Miren Ahí está Uy, miren chicos Siempre este payaso a mí me dio miedo Y ni una palabra decía Nada Vamos nuevamente a escapar de él Shhh Nunca supimos el nombre de él Jamás Bueno ¿Lo escuchas? No, no lo escucho Es que esa cajita musical hace que mi cuerpo tiemble como una gallina No, no lo escucho Desapareció, Tatis Uy, ay, no No Me maté Me maté Uy, lo escucho por allá ¿Será que está acá? ¿Por qué haces así? ¿Se la tuvieras encima de nosotros o qué? Lo escucho por allá arriba Me morí El payaso sin nombre Chicos, miren quién viene El payaso que nos apareció en una casa abandonada En una de las ubicaciones de la Deep Web a la que fuimos todos Y ahí viene también con su peluche Y ahora está aquí con nosotros Con ese conejo maldito Este payaso medio, demasiado bien ¡Ah! ¡No! Por dios, hablando de miedo me lo encontré cara a cara Vamos rápido Vamos rápido Antes de que ¡Ah! De que nos de encerrada Están ahí esperándonos ¿Lo escuchas ahí? No, no Te salgo, cuida Espera, espera, espera Escucho con unos pasos ¿No son los tuyos? No No está Ya no está, ya no está Corre por tu vida No, no está Aprovecha, aprovecha, aprovecha ¿Quién está? ¿Dónde estás, amigo? ¡Amigo, quiero las PAS! No se escucha ¿No se escucha? No, yo creo que ese desapareció ¿Se fue? Sí ¿Desapareció? Mira ¿No lo escuchas tampoco? Se lo tragó a la tierra No, absolutamente No N-O No Eh, a la escurilla no te vayas, no me gusta No sabemos, pero desapareció ¿Tampoco lo escuchas? No, no lo escucho Te lo mio, sin embargo tengo miedo Se fue ¿Será que cayó ahí? Yo creo que sí, cayó en el hueco Y se murió ¿Cayó en el hueco? No, amor, mira Desapareció Desapareció, chicos No se sabe absolutamente Definitivamente creo que no Nada de él No, creo que no está Ay Dios Si no lo escuchas ni nada es porque definitivamente Se fue Se fue Mejor experimentamos con el otro payaso A ver si lo vamos a ver Mejor vamos con el otro, sí señor El payaso Bobby Chicos, ahí viene Bobby Ahí viene Bobby A celebrar nuevamente mi cumpleaños Y la verdad Yo no quiero que celebre mi cumpleaños Y además yo Ay Por acá debe estar ¿Dónde estás Bobby? No quiero más cumpleaños, sí Estás despedido Despedido No se escucha Se iría como el otro cuarto Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí me tienes Bobby Yo no dejé nada Lo escucho por acá Acá se ven Le doy la nota Siéntete por favor Ahí viene Ah ¿Por qué hay tantos tecios en este juego? Ah No me voy a lanzar nuevamente así porque casi es barato todo el estudio Por favor, no me lo es barato Ahí está Ahí está Yo mejor cierro la puerta Sí, gracias ¿Vamos a cerrar la puerta acá? Ok Oh, nos arriesgamos y salimos nuevamente Ay Es que no sé por qué no se muere Es que no sé por qué no se muere Es que está ahí y no se va Ya, se fue Buena, buena, buena ¿Dónde está? Mucha seca Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ahí está Ahí está ¿Qué? ¡Ay! Pensé que se había quedado ahí No Pensé que se había quedado ahí Yo dije no voy a poder salir Ese sí logró salir y mira, te logró matar Mira como quedaste Como un brócoli así Qué enorme mamadísimo En familia, no olviden dejar manito arriba Si se asustaron tantas veces como nosotros Y comenten aquí abajo en los comentarios En qué parte más se asustaron O en qué parte más quedaron así impresionados Como nosotros Yo me asusté casi en todo el juego Pero quiero que también dejen Si se rieron de mí Porque yo no sé jugar Tienes que practicar más Para que seas el maestro Para que seas el señor Sí, después voy a hacer así jugar a mí Chicos Esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros No olviden suscribirse Y estar muy atentos A los próximos videos que se van a subir Aquí en mi canal ¿Qué es que estás imitándome o qué? Sí, oye, tú vas a hablar Y yo voy haciendo todo Estén muy pendientes Muy pendientes Porque el día de mañana traeremos un payaso que está Uff Te estás arriesgando demasiado Los estamos arriesgando Muchísimo Chicos, este va a ser el peor de todos Es una locura Mañana nos vemos en el nuevo video Y gracias por compartir una noche con nosotros ¡Adiósitos! Chao